No quiero estar batallando contigo, por favor. Quiero que te portes bien. No andes correteando ahí con tus otros habilitos. ¡Correteemos, amigo! ¡Con nada más, mi boca! Oiga, yo sí que era el primero que te dije y no entiendes. Me vas a sacar canas verdes. Pues es que me dijiste que me ibas a dar domingo. ¡Pero es martes! ¡Pero es martes! ¡Dígale que es martes! Oiga, voy a hacer una acusación pública. Sí, acuse usted. El señor productor nos dijo que vinieramos vestidos de niños. Pero no me hace que os enseñe un productor. Yo sí debo caso. Yo también. Yo soy una niña moderna. Yo me puse a pensar y dije, no, sí, todos van de niños. Yo voy del papá de los niños. Ah, ok. De maestro. Y yo soy la típica niña que dibuja a los niños. Mira, está el vestidito así con los tenis. Y así me brochea. Y el chef, ¿qué dice esta mañana? ¡Pero es el niño de negro! Yo soy el niño de negro. Oigan, felicidades a todos los niños que están en casa, los que están en el turno de la tarde. Y a las señoras que disfruten este día con sus niños, que los apapachen, que los quieran mucho. Y recuerden que hay que darles algo. Si no se puede material, de pedir un dibujito, una cartita, pero siempre hacer felices a los niños. Que les hagan de pedir un postre rico, ¿no? Llévenos a comer a donde a ellos les gusta comer o háganles de comer lo que a ellos les gusta comer. Y que de pronto no les permitimos que coman mucho. Un postrecito. Oigan, chavos, ¿y qué es lo más padre que les nacía cuando estaban chiquillos? ¡Hashtag de hoy! Ahí está. Te vas, mira, como resbaladero. Lo más padre de ser niño es que cuando yo llegaba de la escuela me ponía a ver caricaturas y luego me ponía a jugar y luego me dormía y era muy feliz. Y no pagaba nada. Oigan, el chef, tu vida ya no es así, man. Ya no es así. Yo creo que lo más lindo o lo que tenemos que pensar todos también es que nunca hay que dejar de ser niño, más allá de todo. ¡Abrazo al chef niño M! Oye, ¿por qué? ¿Por qué no debemos dejar de ser niños, también? Porque no hay que perder la esencia tampoco, es comprender a los niños. ¿Por qué está cantando, Karol? Hay que ser nosotros. No, no está cantando. Así habla, así habla. Me gusta que es muy buena vibra. ¡Ah, tranquila, Tania! ¡No! ¡No! ¿Por qué no estás tirando a mí el rollo y ahora con el chef? Siempre será ser primero, Miguel. ¡Es una niña mañocha! Miguelito, tírate un paso. Oye, yo creo que lo más padre de ser niño es la inocencia. Yo creo que la ilusión, la inocencia. Por ejemplo, yo lo veo con Santi y lo estoy viviendo en carne propia, de que le dices, oye, ten cuidado con esto porque ahí viene el señor o no sé qué, o ahí viene Santa Claus. Esa inocencia, esa ilusión, yo creo que es lo maravilloso de ser niños y pues disfrutar nuestros días, ¿no? Intensamente. Pero también lo más padre de ser niños es que saben que tus papás están diciendo tal barbaridades y no es cierto. ¿Y sabes qué? No, y te voy a decir otra cosa que también lo veo en los niños. Lo veo en Pau, que está más grande, y en Santi. Que ellos se sienten protegidos con los papás. ¿Hace cuánto que ustedes no se sienten protegidos? Como que alguien los está cuidando siempre. Sí, fíjate que a veces te da un bajón como a cualquier ser humano, corres a casa y te pasaba un señor que era pelirrojo y lamentablemente perdió una pierna en las vías del tren y traía un costal. Entonces se escuchaba... ¡Ay, qué! ¿Qué te iba a robar? ¿Qué te iba a robar? No, me decían que era el camarón porque era rojo. Me decían, ahí viene el camarón y yo... A mí con la llorona. Había detrás de casa de mis abuelos como un parque y que ahí se aparecía la llorona y si yo me portaba mal, la llorona me llevaba. Y traumada. Ahora seguimos platicando. Vamos a una pausita y regresamos con más de Cada Mañana. Ya estamos de este lado del estudio con toda la información de los espectáculos. ¿Con qué vamos a empezar, señor productor? Hola, señora Yalisa. Orgullo nacional. Yalisa apareció en la revista People en español en los 50 latinos más bellos. Oye, qué padre. Compartió ahora sí que fotografía. Estoy de acuerdo contigo. Ha sido polémico desde un inicio porque ha roto con estereotipos de lo que realmente es la belleza mexicana. Entonces yo creo que hay que reconocer que también, bueno, es una mujer muy guapa y no tendría por qué no estarlo. No, sí lo es guapa, pero yo creo que las revistas la están utilizando para llamar la atención y para Oscar. Pues, por ejemplo, a ver, está Kate del Castillo que no es la cara más bella, pero es un cuerpazo y es una mujer fuerte que empoderada, por supuesto. Y que me inviten, que me inviten. ¿Está Kate? Ah, sí está Kate. Sí, sí. Ok, pero que no hagan en general. Porque la pongan dos meses. Dos. En la portada y en la contraloría. Al principio dije... Eiza González ha sido una belleza muy criticada, que sí está muy cirugiada. Eiza González, que también la vemos en la portada. De cirugía no empiezan a hablar porque a mí no me conviene. Oye, lo que sí tuvo cirugía y fue mayor y fue padrísimo, fue el estudio del Info 7. Y ayer tuvimos una... Estuvieron días enteros, semanas completas, ahora sí que al pie del cañón para la reinvención, la renovación, la remodelación de este Estudio 4. Y aparte que el padre con muchas ganas nos aventó a agua bendita, pero así como a cántaros. De esta manera... Venga, vamos a ver cómo estuvo el día de ella. Azteca es el Estudio. ¡Bravo! Felicidades, ya lo saben, a partir de las 5.45 Info 7 matutino, a las 12, terminando cada mañana arranca Info 7 por la tarde, a las 6 de la tarde en el 7.2 en La Mira, y a las 10.30 cerramos con el Info 7 de la noche. Está madelísimo, la verdad. Oye, lo renovamos para ustedes, el compromiso que tenemos con todos los televidentes, entonces de esta manera nos puede ver y lo tenemos bien consentido con un estudio que está increíble, con un equipo muy completo. Felicidades a todo el equipo de noticias que le pusieron todo el corazón, todas las ganas, todo el esfuerzo, pero todo para ustedes. Además, nos hicieron que en todos sus horarios tiene línea abierta para que usted participe y diga todas sus preguntas, todo es totalmente interactivo. Muy bien. Vamos con Mario, ¿por qué te dice ese oso, Mario? ¡Oso! ¡Oso! A todos los niños que nos están viendo. Mario, me estás diciendo que te estás portando muy mal. No, niña, no me estoy portando mal. Sí, andas corriendo por todo el estudio. Pues ese es el día del niño y aparte tengo que disfrutar de mi día, no siempre es el día del niño. Bueno, está bien. Juntos, ¿qué te parece si le regalamos muchas cosas a todos los pequeñitos que nos están viendo allá en casita? Ya sabe que tiene que entrar a nuestras redes sociales porque Chupa Chups tiene dulces para todos ustedes. Oye, yo no soy tan niña, pero también quiero Chupa Chups. Mira, cuídame este Chupa Chups, por favor, porque es un... ¿Qué dice? ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Ocho, uno! ¡Seis, uno! ¡Cuatro, cinco! ¡No! ¡Cero, cinco! ¡Cero, cinco! Niña Tania, el niño de cinco años soy yo. ¡Ok! Hola, niño Miguel. Ni el niño ni la maestra. ¡Ochenta y siete, seis, uno! ¡Cero, cinco, siete, cuatro! ¡Máñate! ¡Máñate, niño borracho! ¡Quítenlo! Oye, pero que tuve mi edad, fue hasta acá muy feo, niño Miguel. Ya tenemos llamada, niña. A ver, ¿quién está ahí en llamada? ¡Hola! Hola, Karina Jiménez. ¡Ay! Hola, niña Karina Jiménez, ¿por qué te oyes como que eres muy adulta? Es que mi niño está en el baño. ¡Ah! ¿Y qué edad tiene tu niño? ¿Estás en el baño? A ver, bájale para ver si sí estás en el baño. No, mi niño está en el baño. ¡Ah! ¡Mi niño! ¿Y todo salió bien? ¡Por acá! ¡Ay! ¿Qué edad tiene tu niño? Demasiada información. ¿Qué edad tiene tu niño? Eh, diez. Diez. Ah, bueno, está bien, niño. Yo a los doce años tuve fiesta de... Bueno, en otra vida. En los doce años tuve fiesta de bofetín. ¿Le quieres dar este regalo? Sí. Vamos a hacer una pregunta. Me parece muy bien, maestra Tania Gómez. Lo más padre de ser niño es... ¿Qué es lo más padre, niña? Mira, una más fácil. Tenemos un... Ah, ¿jugar a qué, niña? Ah, bueno, a él le encanta el Xbox. Ah, pues es un niño muy moderno. Te voy a hacer una pregunta. Yo solo jugaba al horcadito. Muy bien, niño Mario. ¿Has estado al pendiente del programa? ¿Perdón? ¿Has estado al pendiente del programa? Sí, bastante. Tenemos a una invitada de lujo. ¿Quién nos acompaña el día de hoy en cada mañana? Ah... ¿Lorinda Meza? ¡Sí! Muy bien, que no juegues porque te vamos a tomar tus datos. Te deseamos un feliz día del niño a ti y a tu pequeñín. Y gracias por estar viendo el programa. ¿Quieres mandar algún saludo, hermosa? A todos ustedes. Ay, te mandamos un besote. ¿Jugabas al bebé leche, maestra? Claro. ¿Cómo era? A ver, súbela a la canción. Súbela a la canción y es... ¡Un, dos, tres, cuatro, tres! Esa maestra viene borracha. Dígame. Niño Miguel, yo quería decir que a nuestro nuevo chef, el niño pibe, sí le doy mi peluche. El oso. El oso. ¿Y a mí? También. A ver, déjame olerlo. Huéleme el peluche. Huele feo. ¿Qué? Oiga, señora. Hoy es la escena inolvidable y como es día del niño, no tiene nada que ver. Súbela el peluche. Pero nuestros participantes se convierten en todo porque son extraordinarios. Aquí está Mario Luna que se convierte en el mataosos. No, no quiero matarlo, no quiero matarlo. Mata, mata, mata el oso. Mira, mejor bailamos reggaetón y él. Ay, no, Mario. Y Tania Gómez, como cuando vas a una boda y luego al gimnasio, aquí está. ¡Gloria Trevi! Voy a extraer el pelo. No se puede, no se puede. Voy a ser siempre como quiero. Eso ya, vente para acá. Ven, Lina el Conde. Te dije que como Lina el Conde, hombre. Órale. Escuchas mal. Tania, ¿dejaste estacionada la bicicleta? Es que yo estoy todoterreno, hijito. A ver, Tania, súbete a la mesa. No entiendo tu outfit. Nunca dejaré de perrear. Mamá, nunca dejaré de perrear. Es que de aquí, Ayrol era raspada. Muy hermosas piernas, Tania. Ay, Tania, ¿para qué te pones de perfil? Es que de aquí podemos tirar. Pégate, pégate una pompi, pégate. Badir, no te vayas. Ya se le salió el relleno a mi oso. Oye, dice Tania, ¿por qué no me dicen que viene Badir? Mi idea ha venido a producir. Oye, hijito. Badir, te amo, que ya te fuiste. Esa es la telenovela que les toca, toca. ¿Cuál nos toca? Uno nunca sabe cuánto es lo que tienen hasta que lo ve perdido y no sabe cómo hacerle. Y como Mariana tiene un novio, la cantaré con el niño, Miguel. Como Mariana tiene un novio, la cantaré con el niño, Miguel. No, pero yo no quiero cantar contigo. Ay, no quieres ser el novio. La cantaré con el niño, Javi, ahorita. Y la de fue en un día de fiesta que llegaste solo. Eso está padre. Y esta es la escena. Yo soy Daniela Lucas. Esta es la escena que les toca interpretar. ¿Cuál me toca? Claro que sí, están listos los participantes. Mario interpretando a Silvana. Y ella, a Yalitza de niña. ¿Están listos? Luces. Ah, y el hombre que entra interrumpiendo será nuestro chef. Sí. Claro que sí. Actuación especial. Luces. Cámara, Zuli. Acción. No se peleen. Basta. Corte. Aquí en México se dice no se peleen. No se peleen. De nuevo a la nación. Ay, eres una estúpida perra. Basta, párenle. No se peleen. No se peleen. Javi, 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 Javi. Javi nos golpea más padre. Falta el cierre de la escena. Cuando le dices, son unas chismosas. No, vas a decir, no, ¿no era eso? Vas a decir, o se calman o me los llevo al parangaricutirimícuaro. ¿Ok? Luces, cámara, acción. ¡Ah! 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 ¡Párenle ya! ¡No se peleen! O las llevo al parangüetiquititín ese. ¡No! ¡Corte! ¡Que se lleve a Silvana! Sí, que me lleve cargada. ¿Paranga? ¿Paranga? Ricutirimícuaro. No, ya es mucho. Yo soy argentino. Bueno, una palabrada ya. No, lo llevo a Sabrina. ¡Póremelo! A lo que no lo voy a llevar. A lo que no, che boludo. Luces, cámara, acción. ¡Ah! ¡Eres una estúpida! ¡Me odio, maldita perra! ¡Másense! ¡Ah! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Llévanla a ella! ¡Llévanla a mí! O las llevo al parangüetiquitín. ¿Qué? A ese, al lugar. ¡No, soy el chicharrín! ¡Corte! Ya les dije que no soy el chicharrín. ¡Moderato, chicharrín! ¡Felicidades, Chef Javi! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, boludo! Voy a seguir en lo que llego. Oye, equipa. Oigan, yo creo que ya hay que despedir a Remy. Yo creo que Remy ya no sirve para nada. ¡Ay, qué malos! Lo voy a grabar. Graba en esto y hasta que se la Remy. Siento que los argentinos traen más fuego. En la sangre. En la sangre. ¡Sí, boludo! Hemos terminado la escena de hoy. Si a ustedes les gustó, manden una carta a Río Tamesí, número 300 en la Colonia México y la leeremos con gusto. Gracias. Vamos a cantar ahora nuestra canción, licenciado. ¡Esa! ¡Esa yo me la pego, yo la canto! ¡Me piso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uha! 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 Traigo doble cambio. ¡A ver sí, niños! Fue en un día de fiesta que llegaste sola y te vi bailar ¡Eso! ¡Qué barbaridad! Ahora baila con tu pareja, que soy yo, niño Miguel. No, es ella. Tú bailabas como un ángel No podía dejarte Yo de mirar ¡Ay, qué calor me da! 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 ¡Ah, este es de Carrusel de Niños! ¡De que tú te has tirido! ¡El Cirilo! ¡El Cirilo se va a bailar! Me tomaste de la mano y te digo que empecé yo a volar ¡Adelante, Salas! ¡Y el nuevo actor de Monterrey! ¡Cami! ¡Te amamos, Martín Rica! ¡Mario, por favor, guárdame una de fresa con crema que es mi favorita! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Se caía a Claudita así! ¡Es que Claudita pidió dulces! ¡Pidió dulces! Oye, Tania, tienes una historia hoy importante que en las redes sociales anda muy de moda Anda de moda Imagínate que llegan con Serenata a tu balcón y tú te asomas y dices ¡Oh, es mi amado que traía a sus amigos para Serenata! Pero empieza ¿Cómo se mueve esta muchachota? ¡Vamos a ver! ¡Ay, cómo crees! ¡Venga! ¡Rebota! ¡Se bota! ¡Ok! O sea, aquí es donde se nos nota la errada a nosotros ¡Eh! ¡Hasta ahora ya se nos notó la errada! ¿Pero tampoco se mueve poquito el cuerpo con esa? ¡Sí se me... ¡Sí rebota, rebota! ¡Súbela, subela! ¡Súbela, moro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo por ti voy aquí con esta nota la errada! ¡Al centro, al centro, moro! O sea, claro que rebota, rebota pero no es romántico ¿Dónde quedó la de...? Eso sí no ¡Cómo imaginar que la vida sigue igual! ¡Ay, ya sientes, señora! ¡No! Yo creo que está chido ¡Pues bien, la tanda, señora! ¡Para llegar a los jóvenes! Oye, de repente, ¿qué tomado te lleve, Serenata? ¡Cállame la música de terror y es... ¡Válido! ¡Válido, Serenata! Acabas de decir, Tania, algo que me dolió aquí en el cora ¡Guau! Para llegar a los jóvenes ¡No! ¿Qué quisiste decir con esto, Tania? Ni yo soy tan joven Yo ya tengo otra que... A los que... Se refirió a mí, moro, chate, tú relajate A los que oscilamos... Lo decía por mí A los que oscilamos entre los 18 y 25 ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero con qué boca? Pues no, que cumpliste 29 ¿Quién te entiende? Oye, es mejor que me lo echas de real con esto Mejor la historia Bueno, pues imagínese usted Yo sé que hay muchos que son amantes de los gatitos Y allá en Canadá... Imagínate la escena, tindín Y luego el vecino Se me salió el gato huerto Dígame, señor, ¿puedo recoger al gato? ¿Qué pasó? Oye, lo bueno que era gato y no perro De que, oiga, disculpe, vecino Se le metió el perro Se me metió el perro ¡Me saqué el perro! ¡Eh! No, mejor ¿Me permite sacarle el perro? No, pero tiene adelante en el balcón Son los niños bien groseros La que quería sacarle el perro, el gato, el perico Y todo lo que se encontrara Esta señora Fíjate, imagínate la muchacha, Tania Acababa de parir De dar a luz a la criaturita Estaba en el hospital Fueron y registraron a la criatura Y le pusieron Finlay Entonces la señora pues ya salió del hospital Muy horonda Empezó a ver el pecho Todo muy bonito Y cuando, oye, los papeles del seguro Y que el hospital Claro que sí Y que empiece a ver la papel Mi familia pasó algo así Mira, le mandó un saludo a mi prima Susy Que mi tía le dijo Que no se iba a llamar Susy No Le dijo mi tía, mi tío Oye, no podía ir Antes ya ves que tenías que ir al registro Y bla, bla Dijo, oye, ve a registrarla Se va a llamar a Susana Ajá Entonces va mi tío a la registrar Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Susana Y le pongo a Susana Sí, como buena Sí Te voy a decir que le pasa Pero hay casos bonitos O sea, como quiera aquí Pues Susana está bonita Por ejemplo En el caso Y ya voy a balconear Pero ni modo, Isabel, te quiero Nació mi prima Y mi prima, este Pues muy bonita, ¿verdad? Y entonces mi tía Muy hermosa Muy bonita Mi tía Si me equivoqué Mi tía Le iba a poner esta urofila Ay, muy hermoso nombre Porque así se llamaba su mamá Entonces mi tío estaba como Es que no se puede llamar así Y le pidieron a mi mamá Que fuera a la madre Y le dijo a mi mamá Yo no le voy a poner así a esa criatura Espirulina Pero ama a mi mamá Porque se llama Isabel Está muy bonita Está muy bonita Mejor vámonos con otra historia Chiquitini Y es que resulta que allá en los Brasils Allá en Parity Sufrir Pues una pareja de esposos Estoy empezando Apenas he sembrado un árbol Nada más he sembrado un árbol Pero Ya me llegó el apoyo De la Universidad Autónoma de Nuevo León Y también de una diputada Y de algunas otras instituciones Que me dijeron Los árboles que necesites Entonces Ya en mi colonia Que tú tienes que empezar De donde eres Claro Entonces en mi colonia Empecé a contar los espacios Nos hacen falta como 100 árboles Así que ya me lo imaginé Que ya quedó verde ¡Sara para el secretario de Agricultura! Oye, le vamos a llamar La Mancha Verde Y terminando en mi colonia Voy por las colonias alrededor ¡Eso se ha hecho! Acabo de decir Esto es súper importante Porque a veces decimos Ay, si yo planto un árbol Pero es que empezando Claro Desde donde estamos nosotros Desde nuestro nicho Se va haciendo grande Grande, grande Y nos vas contagiando ¿Y sabes qué pasa? Que me he dado cuenta Que ahora a través de las redes sociales De pronto yo no era de publicar Tantas las cosas Que me gusta hacer Y demás, etcétera Pero hoy por hoy Me doy cuenta que motivas Claro Que la gente se emociona De las cosas que estás haciendo Los inspiras en cierta forma Influencias Exactamente Y qué padre que esto suceda Para que todos también Pongan su granito de arena En su casa Claro, por supuesto Miguel Ángel ya tiene dos macetas Que por fin las puso Cuatro Son cuatro Por fin las puso Mira, vamos a platicar Esas macetas tenían ahí meses Es que estaban muy bonitas Y luego se secaron Y duró como ocho meses ¿Sí sabes que Las plantas necesitan agua? Sí El gran problema Es que yo confiaba En la señora Tere Que ella la regaba Y la señora Tere me dijo No, yo pensé que usted Le dije no, usted Y total no era la regaba Y ya fue Y ya, ya, ya Y corriste la señora Tere No, no, ahí sigue Córrala No, es que es interesante También que en Monterrey La contaminación ha ido aumentando Con el pasar de los años Entonces nosotros Vamos a hacer un retroceso Y hacemos esos pequeños cambios Hacemos pulmones En nuestras colonias Porque el aire es muy malo La calidad está terrible En toda el área metropolitana Oye, y de una vez Ya que estás aquí Y el clima Dignes el pronóstico Porque toda la semana Va a llover Va a llover Que no va a llover Ay, porque hablas así Mejor digas el mediodía Porque ya ahorita No estoy hablando Hablando como pibes Yo sí me lo sé El jueves hay un 10% De probabilidad de lluvia Y el viernes son 40 Ay, meganito Tirate un tapazo Así que sabe que Eres un niño muy aplicado Gracias Sí, así que sabe que No laves su caldo señora Nomás dele una pasadita ahí Porque no le va a servir de nada Pero ¿saben qué? ¿Qué? Es momento del sabías qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer con las criaturas? Espérame Lino, violino enojado ¿A dónde va el chef? Trae el guante de Thor Ya es consiguió la quema Venga, vamos a ver Qué son las cosas Que podemos hacer Con los niños En el sabías qué ¡A ver! Una mamá de oro Elige prestaprenda Porque aquí Elegir lo que más te conviene Te da sorpresas increíbles Entre ellas participas Para asistir a una convivencia Con nada más Y nada menos Que Lalo Mora Grupo Yajari Y todos los conductores De cada mañana Participar es muy fácil Solo acude A una de nuestras 22 sucursales participantes Lleva tu prenda de oro En donde un experto Evaluará Y te ofrecerá Lo justo Elige entre ellas El dinero que necesitas La cantidad que pagarás O el tiempo Para regresar por tu prenda Y recibe tu dinero En efectivo Así de inmediato Así de sencillo Con nosotros Tú eliges lo que más te conviene No dejes pasar esta oportunidad Para festejar como te mereces Ven ya Elige prestaprenda Y celebra el Día de las Madres Con los expertos de oro Ya descubrí Que Tania Sí viene de niña Gracias por decirlo De esas niñas Cuando entran al cuarto De su mamá Y se ponen Lo que caiga Me subes Para hundirme Jamaica Jamaica dijo ¿Quién? No sé Ya no rimo La changa Oye ¿Por qué no invitamos Al público A que manden su hashtag? A través de las redes sociales Es muy sencillo Solamente Lo más padre De ser niño Es que siempre comía Sin remordimiento Es lo que yo decía también Que no te ibas Con filtro Te ibas como tobogán Es que de adulto Todo nos engorda ¿Verdad? Todo Y aparte ya todo le piensas De que no hombre Es que esto te va a hacer daño Y esto que sí es cancerígeno Y ya De niño no filtra Tú te vas Bueno Ustedes a través De nuestras redes sociales Respondan por favor Porque al ratito Les vamos a dar lectura Así como leía La señora Laura Vamos a leer a todos ¿A ti qué te gustaba De ser niño? Pues Digo ya había dicho Que pues no tienes compromisos Pero sabes que disfrutaba mucho Cuando era niño ¿Qué? De cuando era el último día de clases Que sientes que respiras Se respira A mí también me gustaba eso Que aparte puede ser ridículo De grande lo sigo haciendo Pero también Me importaba un poquito menos No me importaba el que dirán Bailabas como sea Perreabas como sea Cantabas como sea Todavía lo hago Porque tengo alma de niña Señora usted también responde A través de Arroba cada manera Vamos a leerlos más adelante Gracias por sintomizarnos Son las 11 con 31 Aquí trabajamos Todos los santos días en vivo Sadrash adelante Que no tiene Sadrash Gracias Hoy en el día del niño Qué mejor Recibía nuestro amigo Armando de Mundo Geek Hola ¿Cómo estás? ¿Viene muy bronceado manino? No, para nada Y uno más pálido que Viene de las playas Señora Seguramente usted se debe Recordar del Nintendo Normalito Y luego el Super Nintendo Y luego el Nintendo 64 Pero ahora las criaturas Tienen de novedad El Nintendo Switch El Switch, sí De hecho Y uno de los temas Que de repente Mis amigos papás Y mis amigas mamás Me preguntan Oye, ¿qué juego es bueno Para mi hijo Que tiene 6, 7 años? Entonces hoy vamos a hablar De juegos que son ideales Para niños pequeños Que los pueden dejar ahí Tranquilos jugando Y no va a haber Problema, ¿no? De que existan armas O sangre O violencia O cosas sexuales, ¿no? Así es Porque muchas veces los papás Porque están desinformados De los nuevos juegos Sí Les toca o les dan a sus hijos Unos juegos que no son aptos Para su edad Cuéntanos un poquito De cuál es tu experiencia Mira, el primero Que pusimos a ver Por ahí que pongan el video Para ver cuál es el primero Creo que es Capitán Toad Porque ya ves que las niñas También de 10 años De repente Pues dicen Ay, no Yo quiero más como mundo Y yo quiero más como mundo